El personal de la comisaría cuarta del barrio San Miguel reportó un supuesto hecho de hurto agravado que ocurrió ayer presumiblemente en horas de la madrugada en un container de telecentro de la empresa Claro ubicado en el predio del colegio Manuel Ortiz Guerrero de las calles Doctor Botrell, Casi, Boulevard y Turbe en la jurisdicción del barrio San Miguel, consistentes en dos computadores tipo notebook, una de la marca HP y otra de la marca Acer y un aparato telefónico celular de la marca Huawei activada a la línea Claro La denuncia fue presentada por la encargada de dicho local, la señora Cintia Marlene Ortiz Paraguaya, 33 años, domiciliada en el barrio San Miguel Acudieron al lugar personal de la comisaría jurisdiccional de investigación de hechos punibles y personal de criminalística para levantar algunas evidencias y prosiguen las investigaciones El personal de la comisaría 6 del barrio Lomas Valentinas reportó el supuesto hurto de una motocicleta que ocurrió ayer siendo la 18.30 en la vía pública de la calle Boulevard Llegro, Casi, Valois, Rivarola jurisdicción del barrio Lomas Valentinas, consistente en una motocicleta de la marca Leopard HB 110 de color rojo del poder de Eladio Brizuela Aquino, paraguayo, casado 51 años, metalúrgico, domiciliado en el barrio San Miguel, desconociéndose a los supuestos autores del hecho La denuncia fue presentada en la comisaría Personal policial impartieron pedido de búsqueda y localización a través del centro de operaciones y prosiguen las investigaciones Y el personal de la comisaría 20 de Borja reportó un hecho de lesión en accidente de tránsito choque de vehículos que ocurrió en la vía pública de aquella ciudad el día de ayer a las 19.30 horas protagonizada por un automóvil de la marca Toyota de color champán conducido por su propietario Juan Carlos Maidana, paraguayo, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Natalicio Talavera y una motocicleta de la marca Kenton 150 color rojo conducido por César Augusto Franco, paraguayo soltero, 41 años de edad, domiciliado en la ciudad de Borja que sufrió lesiones La víctima fue auxiliada y derivada por bomberos voluntarios hasta el hospital de la ciudad de Iturbe donde quedó internado en estado de observación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video